Inténtalo, intenta el que está hecho para este, a veras. Voy, ¿vale? Dale. Un poquito, también un poco más. Sí, espérate aquí, que no sé cómo tengo esto. Aquí, tiene. Tenía el anillo ventralo blanco. Bicho, Mario, cuando cojas esta así cruzada, intenta cambiar tus pies para el otro lado. Y le cargas aquí el peso y subes así para arriba. ¿Aquí? Yo creo que te va a costar menos. Lo mejor es que tú eres más harto y llegas fácil, no sé. Es que te he visto muy estirado y así, en verdad, tan estirado, yo creo que gastas más fuerza. Y yo, se tiene un pintón. Esa de aquí tiene un pintón. ¿Cuánto al lado? No, esas, esas. ¿Qué están haciendo ellos? Se ve dura, pero tiene un pintón. Son todos los pasos físicos. No hay ningún paso técnico. Se le ve los agarres más o menos, se le ve dura, pero se le ve que se deja ahogar, ¿no? Sí. A mí esas son las que más me gustan. A mí estas son las que me molan. A mí las de estas de placa... No creo jodidas. Esta te va a gustar. Estoy reventado, Fernanda, eh. Venga, titán, veamos por ellos. Ya has caído una vez, ya da igual. Venga, voy. Ya te sabes los pasos. Ve fluyendo, rapidito. Crúzale. Y los pies para la izquierda y le sube. Ahí, ahí, súbele. Ahí, 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 échale. Ahí, 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 ahí. Ahí, 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 ahí. 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 Eso, eh, bicho. Puntale manos desde ahí abajo, si puede. No. Es que yo me quiero más. Es de un poquito, ¿no? A ver, a la alcanza de chapa no me voy a convertir. Eso, eh, venga. Búscale el pie izquierdo y chapa desde ahí. Un poquito de narco. No sé. Vamos, 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 Mario, vamos. Venga, Mario. Venga. No te canses. ¿Puedo? Venga. Venga, Mario. Venga. Confío en ti. Venga, Titán. Venga. Y ya. Eso, eh. Muy bien. Muy bien. Muy bien, Quillo. Mirá, que es una lateral buena. Ese, ese es el que yo he dicho. A ver, a ver cuál, cuál. Mira. Ese, justo enfrente, debajo de la chapa. Un lateral bueno, bueno. Antes de la regleta esa. Que a la izquierda hay otra regleta. A la izquierda. Antes, antes. A la izquierda del lateral hay una regleta también, que es más o menos buena. Aquí, aquí. Ya me ha quedado una cosita buena. Ese es el lateral, sí. Lateral buenísimo. Le sube pie y va para arriba del tirón. A la izquierda, caigo sin pasturias. Yo me voy a estar abajo de esta gente. ¿Está abajo dónde? O donde está de esta gente. ¿Qué? ¿Sigue? ¿Dónde están? A bajarnos. ¿Seguro? Sí. Espérate, que me voy a ir contigo. Venga, tío. Venga, tío. Venga, tío. Venga, tío. Venga, tío. Pero eso no hay problema. Si tú quieres darle... No, no, dale, dale. Pues fuerte está, cabrón. ¿Qué? Yo no he quedado sin pasturias. Voy a, voy a cogerla. Voy a cogerla. Muchas gracias, eh. A ti, cojones. Está chula, eh. Buen pegue. Está... O la de ahí te encantaría, la de chorrera esta. A mí me encantan las pincitas, a mí me encantan. O esta es la de chorrera de ahí, ya te digo yo que te gusta llevar tela. Ahí está. Muy bien, tío. Está muy bueno, tío. Está guapa, David. Ha gustado. Y bueno. José, ¿tú cuando le has tirado la cuerda se te ha quedado en la segunda? Sí, sí. Vale. Venga, recupera la respiración un pelín. No te preocupes, descansa ahí. ¿Vas a hacer un choco ahí? Nada. ¿Vas a hacer un choco ahí? ¿Vas a hacer un choco ahí? Hay calor en... tanto. Dos pies. ¿A que no? Una vez que estás calando hace tanto. No te da... No te da tiempo a pensar que tiene calor. Hace más calor aquí para abajo que ahí. Está todo reventado. Es que viene muy reventado. ¿Cómo que todo hay que ir haciendo un canicero? ¿Cómo que todo el canicero? ¿Cómo que todo el canicero? ¿Cómo que todo el canicero? Mira mucho. Pero está... Está esa que tú, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Qué caso? Baja pulsaciones, Rodri. Bien. 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 Vuelve a reposar ahí. Ahí te puedes recuperar entero. ¿Para la placa? ¿Para la placa? ¿Cómo que todo el canicero? Ahí está. Bien. Ya. Buenísimo. Pero al principio me ha costado dicho... ¿Tiene ahí un pasito...? ¿Me da un poquito agua? ¿Cómo me han engañado, sabe? ¿Tiene ahí un pasito jodido? Buenísima. Arrastándole. 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 Pero esta tiene tela. ¿Y esta qué, Fernando? Arrastándome. Bueno, ya, igual yo. Pero la he hecho, pero no. Me he quedado en la penúltima. ¿Penúltima? Sí. Además que... Creía obviamente muy fácil hasta esta parte. Yo era muy fácil, pero en verdad hay un par de pasos por ahí que yo no sabía dónde coño ir. Lo que pasa es que íbamos todavía fresquitos, pero fácil, fácil, nada. Sobre todo el lance ese que va para la derecha del bolo, cuando termina en la grieta, cuando termina en la grieta, yo estaba tirando para arriba, para arriba, para arriba, y digo, ¿dónde coño voy? Y ya después digo, ah, vale, aquí está el bolo. A ver, y ya lo he hecho, pero... Yo estaba tirando para arriba, tío, y me reventaba ahí que no me ha... Vamos a poner las patitas, ¿no? Yo estoy aquí, ¿listo? 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 Muchas gracias. ¿Vienes? ¡Bien! ¿Qué tío? ¡Por fin! Nos vamos para allí, para la placa, donde empezamos otro día con... ¡Suelta un pelico! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!